Hola, ¿qué tal? Si quieres aprender inglés leyendo, esta clase es para ti. El nivel de esta lectura es intermedio. La primera vez se escucha y repite después de mí en oraciones. La segunda vez se escucha toda la lectura completa y al terminar la lees tú. En la descripción del video te dejo la traducción de la lectura. Bienvenidos a clase de inglés con la maestra María Orozco. Ahora sí, no esperemos más. Comencemos. Hot Topics Music in your life Wayne Sok Manager Seoul, South Korea I'm a big music fan. My favorite genres are rock, electronic and hip-hop. I listen when I'm sad, when I'm happy, when I'm bored, when I'm relaxing. Almost all the time. I actually don't download music because there are lots of good streaming services. It's so easy and it doesn't cost much. I just click on an app on my smartphone and listen. I also love live music at big concerts because you can meet lots of other music lovers. Every summer, I go to the Jicent Valley Rock Festival near Seoul. It lasts three days, so we camp out there and have a lot of fun. la voy a leer otra vez, pero esta vez no vas a repetir hasta que termine la lectura completa. ¿Listos? ¿Listos? Escuchen con atención. Hot Topics Music in your life Wayne Sok Manager Seoul, South Korea I'm a big music fan. My favorite genres are rock, electronic, and hip-hop. I listen when I'm sad, when I'm happy, when I'm bored, when I'm relaxing. Almost all the time. I actually don't download music because there are lots of good streaming services. It's so easy and it doesn't cost much. I just click on an app on my smartphone and listen. I also love live music at big concerts because you can meet lots of other music lovers. Every summer, I go to the Jicent Valley Rock Festival near Seoul. It lasts three days, so we camp out there and have a lot of fun. Your turn. Tu turno. ¿Estás lista? No te pongas nervioso. Comienza. 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 Muy bien, felicidades. Si sientes que todavía te falta la pronunciación, puedes repetirla las veces que quieras y practicar la fluidez. Inclusive puedes grabarte cuando te toque leerla a ti para que luego verifiques con la lectura que yo hice y notes si es que tuvieras algún punto que reafirmar para que así sepas dónde vas a repetir. Muy bien, buen trabajo. Goodbye, see you next class. No olvides suscribirte y apoyarme dándole manitas arriba. Take care. See you later.